¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Bienvenidos! Hoy vamos a hacer esta empanada gallega de atún que está buenísima, con masa casera y súper fácil. Vamos a empezar haciendo la masa. Acá tenés harina de trigo, le voy a agregar un poquito de sal, aceite, le voy a poner también una cucharadita de polvo de hornear, una cucharada chiquita y le voy agregando leche caliente. No llegó a hervir, pero sí está bien caliente. Vamos a ir mezclando todo hasta empezar a formar esta masa. Ahora mete la mano y vas a empezar a amasar. Esto no se amasa mucho, simplemente hasta que veas que está todo bien unido y cuando veas que ya te quedó como un bollito liso y parejo, lo vas a dejar que descanse más o menos media hora mientras hacemos el relleno. Sartén bien caliente con un buen chorro de aceite, le vas a agregar cebolla y morrón picado bien chiquito y esto lo vamos a empezar a rehogar, lo vamos a empezar a cocinar. El secreto para que quede bien rico es que quede bien doradito. Le voy a poner también un ajo picado bien chiquito y cuando veas que está así, que ya está la cebolla bien transparente, el morrón también está bien cocido, acá es tiempo de agregarle el atún, que ya lo tenés escurrido. Van a ser tres latas de atún, aproximadamente unos 400 gramos. A fuego bien bajito vas a ir mezclando, que se vayan mezclando todos los vegetales con el atún y ahora le vamos a poner pimienta, si es necesario le podés poner sal, pero tened cuidado porque el atún a veces es un poco salado. Le voy a agregar un poquito de paprika, este no es muy picante, pero es muy rico y le voy a agregar ahora un poco de pulpa de tomate. Acá también si querés podés usar tomate rallado o tomate picado. Mezclas bien, dejas un poquito ahí que se vaya cocinando a fuego bajito y ahora le vamos a agregar huevos, que ya los tengo cocidos y picados. Vas a mezclar bien y acá le vamos a poner algo verde, puede ser cebollita de verdeo, pero yo le voy a poner un poquito de perejil, pero vos ponele lo que tengas. Vamos a dividir la masa en dos partes y te recomiendo que la estires con maicena para que te quede como hojaldradita. Y vas a forrar el molde que vayas a usar. Dejate un pedacito de masa para arriba hacerle una decoración y ahora simplemente con el relleno, ya que esté frío, lo vamos a ir acomodando bien y cuando lo tengas listo le vamos a poner la tapa. Viste que yo la estiré bien finita, así que está bueno porque queda riquísima. Voy a pintar con un poquito de leche y le voy a poner estas tiritas que te decía para darle una decoración, le voy a cortar el excedente que le quedó y ahora simplemente voy a volver a pintar con un poco de leche para que se dore en el horno y si tenés, si te gusta, le podés poner por arriba unas semillitas de sésamo. Y esto ya lo vas a mandar al horno a 180 grados aproximadamente unos 35 minutos o cuando veas que está bien doradita, ya está lista. Esta empanada llega, es muy pero muy rica, además súper fácil de hacer y esta masa te va a encantar. Si te gustó la receta, suscríbete al canal que me ayudas un montón y nos estamos viendo en la próxima receta. Te mando un beso grande. Chau chau!